hola que tal amigos del canal Joga Pepita en esta ocasión les traemos un nuevo video vamos a hacer otro mapa otra isla que nos va a ayudar a subir muchos niveles como ya saben el código siempre se los pongo en la descripción del video para que vayan a copiarlos vamos a dar esta ubicación y ya estando aquí vamos a buscar como un barco un barco de vikingos algo así y vamos a ir estando aquí en orilla con la bandera hacia el frente con esa vela hacia allá vamos a buscar aquel punto que está hasta allá y vamos a ir de derecho pasando por este muñeco de nieve y este árbol y como si fuéramos para esta colina aquí está como este banderín y aquí hacemos un baile un gesto un emote para que salga el botón interactuamos y nos va a mandar otra zona donde está en contador vamos a esperar que pase este tiempo para poder hacer misiones o botones que nos van a dar muchísimo muchísimo xp y ya que pasó el tiempo vamos a ir para acá donde estaba el 0 bajito interactuamos y nos va a mandar a esta zona aquí es muy fácil muy sencillo tenemos objetos en cada parte en cada rincón de este mapa y tenemos que ir a cada uno para interactuar con los botones así de fácil así de sencillo pero háganlo en este orden de derecha a izquierda no lo hagan al revés porque los va a mandar otra zona ya no van a poder completar los botones entonces háganlo de derecha a izquierda y en algunos parece que en las esquinas es así en algunos hay dos botones así que chequen lo y de esta manera van a obtener muchísimo muchísimo xp recuerden que todo esto suma todo esto sirve para obtener los 50 niveles que se requiere para la skin de felina vamos a ir aquí al otro aquí como un sol interactuamos y también todo esto cuenta para los puntos de experiencia en isla de creadores ya saben compitas suscríbanse a nuestro canal recuerden que suscribirse es totalmente gratis denle like compartan los vídeos activen la campanita para que no se esperan todo el nuevo contenido que subimos todos los días también gustan pueden seguirme en mis redes sociales facebook twitter instagram tick tock y plataforma morada como juega pepe y tomen en este sillón aquí hay dos uno abajo y otro arriba los botones ahora vamos a ir acá en el medio también si gustan y pueden seguirnos en este y que puntocom y también en kick puntocom también ahí estamos vamos a subirnos aquí en este chimenea como de hielo y bien ya subimos dos niveles llevamos dos niveles y contando a que vean que su men le su me le y ya casi conseguimos tres con este botón yo que vamos a llegar a los tres niveles vean vamos a ir otra vez ese mismo lugar porque se me hace que aquí arriba hay otro botón en esta esquina también hay dos botones vean ya subimos otro nivel y efectivamente mi querido de watson aquí tenemos otro botón vamos a ir por aquí está otro botón interactuamos vamos a ver dónde está el botón vamos a ver dónde nos deja pararnos vamos a subirnos bien aquí en la deje de que nos deje ser más que no estamos bien parados ahora sí aquí está interactuamos el piche lata agarrar ese botón y ahora vamos acá con este jengibre con este monito aquí está otro botón y por último vamos a ir acá la llama navideña que está aquí como hecho como de madera de triple air y carrezos este botón interactuamos y vamos a seguir obteniendo mucho xp pueden quedarse y cuando sientan que ya no les dé mucho xp pueden salir y volver a entrar todas las veces que quieran y bueno amigos este es otro mapa o isla de xp que nos va a ayudar a subir muchos niveles si les gustó ya saben que pueden darle like o manita arriba compartan lo suscríbanse a mi canal de youtube que es gratis síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram tiktok y plataforma morada como juega pepeyito nos vemos en un próximo mapa de xp hasta pronto tú lulú tú lulú